Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Eso era dando y dándole sin parar Tú me decías que amor fue mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Eso era dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón free mi invierno Soñando que contigo te duermo Dime papi Dime mami Esa noche quién la borra Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin mucha labia, sin mucha cotorra Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervice Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices Hicimos pases que yo más nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estás a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo ando y dándole sin parar Que encima de ti Tú encima de mí Que yo no iría otra vez pa' Japón Papita, perita, tú qué maldición Papita, tú se azúcar de algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Y algo me olvida la certeza yada Se me ha enredado el pelo en la pantalla Sabes que solo lo hago de leyenda Yo subo al cielo, yo soy su mensaje El Benito es un diablo y yo ya es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera toche Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan, dice ella, todo lo record bate Space Music La J y la M Díselo, Yonamix Que lo, que lo, que DJ Alan Gómez